Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Volvimos al ruedo, videos, videos. Estoy muy contenta que volvimos a ser youtubers. Habíamos parado, tuvimos un parate. No por un momento, ya lo dije varias veces, pero no importa. El público se renueva. Hoy vamos a hacer una especie de trend, de desafío, que es... ¿Qué busca la gente cuando busca algo mío en Google? Tipo, ¿cuántos años tiene? Por ejemplo. Entre otras cosas. Bueno, hagan todas sus cositas y ahí los espero a la vuelta. Hola, admiradores de YouTube. Nunca dije admiradores de YouTube. Antes que nada, no te olvides, por favor, por favor, de suscribirte a mi canal. Es como un mimo que nos hace, que se suscriban. Y ayúdenme a conseguir la placa del millón. Floritubers, confío en ustedes. ¿Cuántas novelas hizo Florencia Bertotti? ¿Yo tengo que saber la respuesta? Sí. Voy a googlear. A ver, ¿cuántas novelas hice? Hice Dulceana, después hice 90, 60, 90 modelos que hacía de... Creo que era hermana de Natalia Oreiro. Creo que llamaba De Corazón, que era una que estaba... De Corazón. Después, Máximo Corazón. Después hice Verano de 98. Culpables. No sé si estoy yendo en orden cronológico, no importa. Culpables, Verano de 28. Son Amores. Floricienta. Niní. Después hice Guapas. No, no sé. Porque hice una película en el medio, pero no importa. Puedes ponerle Guapas. Silencios de Familia. La Dueña. 12. 12. A ver, 12. Ah, eso yo tengo que saber la respuesta. Bueno, 12. Hice 12 novelas. Otra pregunta más. ¿Cuánto pesa Florencia Bertotti? Ay, no sé. Más o menos, o sea, toda la vida pesé 47. Después pesé 53. Y después seguí pesando que pesaba 53, 53, 53. Y un día voy a la mamá que tiene una balancita abajo de la cama. Y le digo, ay, tenés balanza. En mi casa no había como cultura de la balanza. No, no, no. ¿Qué haces con una balanza? Me dice, sí, tengo balanza. Porque no sé, Richard, a veces... Bueno, me pesé y tipo, estaba... Y pesaba 65. Yo seguía diciendo 53, 53, 53. Creo que ahora debo pesar 56, ponele. Pero no te lo puedo prometer. O sea, más o menos, una cosa así. ¿Cuánto mide Florencia Bertotti? Ah, ¿sabes qué? Toda la gente me dice, vos sos alta. Vos sos alta. Siempre como que creen que soy más alta de lo que soy. No me preguntes por qué. Bueno, tampoco es que soy baja. Pero no, es que... No, no mido 1,70. Mido 1,67 creo. 1,66 es 1,67. ¿Cuántos hijos tiene Florencia Bertotti? Tengo uno biológico y dos del corazón. Porque son los hijos de mi esposo que prácticamente los criamos. Entre todos, todos juntos. Así que tendría tres. ¿Quién es el marido de Florencia Bertotti? ¿Eso pregunta? O sea, ¿eso es real? Vos ponés y lo pusiste. ¿Quién es el marido de Florencia Bertotti? Federico Baddor. Sin papeles, tenemos tatuajes, pero sin papeles. ¿Quién es el padre del hijo de Florencia Bertotti? Guido Casca. ¿Quién es la mamá de Florencia Bertotti? Meye, mi mamá que está acá. ¿Quién es la mamá de Florencia Bertotti? María Candelaria Pérez Colman se llama. Meye. ¿Quién es Florencia Bertotti? No sé, no te puedo decir. Actriz argentina, madre, empresaria, emprendedora, compositora. ¿De qué signo es Florencia Bertotti? Yo no puedo creer las preguntas. Bueno, Pisces. Soy de Pisces. ¿De qué trabaja Florencia Bertotti? Bueno, tengo una marca de ropa para chicos. Trabajo mucho con las redes. Soy youtubers, chicos. Compongo canciones para otros. Muchas cortinas y muchas canciones que escuchan y no saben de quién son. Algunas son mías. Otras no, obviamente. Se hacía la que había compuesto Color Esperanza. Y soy actriz también. Intermitentemente. Voy y vengo. Coqueteo con la profesión. Pero cada tanto. No me tiro a novelas de muchos capítulos porque es mucho tiempo y no puedo hacer mis otras cosas. Y bueno. ¿Por qué Florencia Bertotti sale de guapas? ¿Por qué? Por esto mismo que yo les decía. Cuando nosotros hablamos con Adrián Suárez, productor del ciclo. Vamos a ser guapas. Es una novela, no sé qué. Yo le digo, bueno, pero mira que yo, para mí mi prioridad es poder estar en casa. Ir a cuidar a mí. Buscar a mi hijo del colegio. Yo las tiras muy largas. Acostumbrada toda la vida a hacer tiras. Que son de un año. A veces de dos años. Que son jornadas eternas. En donde no podés manejar tus horarios. Entonces, si el chico tiene justo el día ese el actito que hicieron. Un sanguchito, si quieren que los papás lo vayan a comer. Yo no podía ir si estaba grabando. O cosas así que son para mí como los tesoros más preciados de los hijos y del crecimiento. Y momentos que no vuelven. Yo le dije, bueno, pero ¿cuánto va a durar? Me dice, no, no, no. Es como una especie de unitario. Porque no salía todos los días al principio, me parece. Creo que salía tres veces por semana. Porque otros días estaba Tinelli. No me acuerdo cómo era. Pero era como que, no, no, va a durar seis meses. Le digo, pero seis meses. Sí, sí, sí. Seis meses clavado. Porque si no más, no sé qué, qué sé yo. Yo, bueno, bueno, perfecto. Y el programa tipo éxito le empezó a ir re bien, re bien, re bien. Me dicen, bueno, vamos a estirar. Y yo ya en casa había hablado con Romé. Había dicho, bueno, yo voy a desaparecer. Pero sí voy a grabar estos meses, este tiempo. Pero lo había organizado en un tiempo. Había establecido esas prioridades por una cuestión mía de prioridades. Entonces, no me fui ni enojada, ni me fui mal. Ni las chicas se enojaron conmigo, ni mucho menos. O sea, era como decir, bueno, mira, habíamos quedado que era hasta el jueves. Es, queremos quedarnos hasta el domingo. Nos vamos de vacaciones, nos queremos quedarnos hasta el domingo. Todas están, sí, sí, sí. Y yo no, yo me tengo que volver el jueves porque yo ya quedé que me volví el jueves. Bueno, nadie se enoja. O sea, hubiera sido divino poder seguir todas hasta el final. La verdad es que sí. Escuché mil versiones. Mil versiones que me habían echado, que yo me vi de enojada. Pero no, imagínate que si no después no hubiera vuelto a trabajar con Adrián. No hubiera hecho las cortinas. Después de eso dirigí Simona. Hice cortina de la cortina de Simona, la cortina de las estrellas. ¿Qué edad tenía Florencia Bertotti cuando hizo Floricienta? 19, 20 y 21 creo que tenía. 19, 20 y 21. Más o menos eso. Esa era... ¿Qué edad tiene el hijo de Florencia Bertotti? Tiene 13 años. ¿Qué es de la vida de Florencia Bertotti? Bueno, acá estoy. Viviendo, disfrutando. Muy contenta. Soy una disfrutadora nata. Busco siempre tratar de pasarla bien. Me aburro rápido, o sea que todo el tiempo estoy buscando como estímulos. Y hoy por hoy estoy en esta etapa de experimentación de youtuber. Sigo con mis canciones. Sigo con mi faceta de actriz ahí como intermitente. Y después tengo mi marca de ropa que me lleva mucho trabajo. Y además, la prioridad de todo, como siempre acabo de decir, es la maternidad y mi familia. Así que en eso ando. ¿Qué pasó con Florencia Bertotti? ¿Cómo qué pasó con Florencia Bertotti? Bueno, pasó de todo y no pasó, no sé, qué decirles. ¿Qué pasó con Cris Morena y Florencia Bertotti? Bueno, pasó Floricienta, que fue un éxito espectacular. Pasaron muchas cosas. No, creo que lo más importante que pasó con nosotros fue que pudimos hacer Junta a Floricienta. Un espacio espectacular que agradezco y disfruto y disfruté muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo se conocieron Florencia Bertotti y Federico Amador? Ay, trabajando. Nos conocimos. Haciendo a Nini. Bueno, eso es lo que parece. Bueno, está bien. Bastante bien, te digo. No, nada, ninguna gravedad. Ni nada. Mirá, primero vos pones Florencia y te aparece Peña, ya. Después dice Florencia en Ciudad en Italia. Después dice Florencia Ragi, Florencia Kirchner. Yo no aparezco. Vamos a poner Florencia Espacio. Ahí después abajo de Florencia Kirchner aparezco yo. Florencia Bertotti, actriz. ¿Cuántos hijos tiene Florencia Bertotti con Federico Amador? Ninguno. ¿Qué es de la vida de Florencia Bertotti? Ya le dije. ¿Cómo está Florencia Bertotti en la actualidad? Muy bien. ¿Dónde trabaja Florencia Bertotti? Tienen muchas dudas. Como que no me ubican. Van a verme a Instagram. O síganme acá en YouTube. Y se enteran de todo. Y acá no hay filtro de nada. Bueno, esas son las preguntas entonces de mí. Bastante bien, te digo. Salimos bien paradas. Bueno, vamos por más. Les mando un besito.